Les cuento, después de este fantasma, estamos acá con Mamá Conectada. Luciana Torres, ¿cómo estás? Hola, Cande, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por estar acá con nosotros. Contanos un poco, ¿qué es esto de Mamá Conectada? Mirá, te cuento. Mamá Conectada es un espacio donde charlamos sobre tecnología y un poco también de maternidad, tratando de hablar con los padres y contarles qué es lo que hacen los chicos en Internet, en todo lo que es el mundo digital, para que los puedan ayudar, guiar y que sean un poco socios en esto de la tecnología, ¿no? Es cierto, con todo lo que está pasando también. Contanos, vos sacaste un libro. Yo saqué un libro que se llama... ¿Que lo tengo acá? Es lindo. Acá lo tenemos, está precioso. Acá lo tengo. A ver, ¿lo toma a la cámara? Ahí está. Precioso. Sí, el libro se llama En sintonía con tus chicos en el mundo digital porque la idea del libro es que los padres puedan reflexionar de todos los lugares donde los chicos hoy se conectan y cómo poder ayudarlos y sacar provecho positivo de todo esto, ¿no? La idea es que los padres no se tienen que asustar por la tecnología, sino que tienen que saber de qué se trata para poder aprovecharla. Y lo más lindo sería que lo puedan hacer con sus hijos o en familia, ¿no? Es cierto. Vos en una charla que nos diste, porque, bueno, también tenemos que contarle a la gente que das charlas que son buenísimas porque la verdad que muchas cosas que no sabíamos nosotros las empezamos a implementar. Ah, genial. Nos hablaste del ciberbullying. Sí. ¿Qué viene a ser? Mirá, vos lo que tenés que saber es que cuando estás en las redes sociales lo que pasa es que todo lo que pasa en el mundo se potencia exponencialmente. El bullying, como muchos saben, es cuando a una persona es agredida en forma sistemática, si no es una vez, sino que es agredida o humillada, ya sea con palabras o de forma física, en forma sistemática por uno o varios, que trae consecuencias muy negativas, obviamente, en la persona que lo sufre y también en la persona que lo hace y en los espectadores. Bueno, el ciberbullying es cuando todo esto se pasa a las redes sociales, que acá el impacto es mucho mayor porque yo no sé si te acuerdas hubo casos de quizás una chica en Santa Rosa que tuvo un problema de ciberbullying y gente de otros lados que ni la conocía la empezó a agredir todo el tiempo por las redes sociales. Y vos pensá esto, hoy con las redes sociales, bueno, vos también sabés que estás todo el día con el celular y chequeando, no es que llegás a tu casa y apagás todo. No, no. Bueno, el ciberbullying es que en cada momento que te contactás a las redes, recibís un mensaje negativo. Y pensá eso, qué mal le puede hacer. Cómo repercute en una persona y más en un adolescente. Y más en un chico o en un adolescente, porque hoy conectados a internet hay chicos desde 9, 10 años, quizás usando redes sociales, muchas veces sin el apoyo de los padres y esto hace que los chicos cuando pasan estas situaciones como ciberbullying u otras, no sepan cómo reaccionar. Es cierto. Y ahora, hablando de los adolescentes y de lo de los chicos con bullying, ¿qué recaudos tenemos que tener nosotros en las redes sociales como para que por ahí no tengamos ningún tipo de problema? ¿Entendés con todo lo que está pasando? Mirá, primero que cada red social que uses podés configurar las condiciones de privacidad y de seguridad. Seguridad. Seguridad tiene que ver con que digan o no digan dónde estás. Por ejemplo, si usas Instagram y sacás una foto diciendo estoy sola en casa porque mis padres se fueron, que no digan dónde estás. Y privacidad tiene que ver con quién ve lo que vos publicás. Si vos usás Facebook, Twitter, no es lo mismo, especialmente en Facebook, no es lo mismo que lo vean todos, que lo vean algunos, esa foto que te sacaste en una pijamada con tus amigas. ¿Por qué? Porque esas fotos que vos subiste en un momento determinado, que por ahí es íntimo, si lo haces público, no sabés dónde puede terminar. Siempre pensá que lo que sube a Internet, queda en Internet. No se puede borrar. No se puede borrar. Y a veces yo le digo a muchas chicas, bueno, esta foto que estás subiendo como perfil, ¿te gustaría que el director de tu escuela la imprima y la ponga en su escritorio? Entonces, tenés que ir un poco más allá, ¿no? También, si hay algo o alguien te dice algo que no te gusta en las redes sociales, tenés que hablar con un adulto. No está bien que te pidan cosas o que te sientas incómoda en ese momento. Y lo mejor es atacarlo lo antes posible, ¿no? Exactamente. Yo te iba a preguntar cómo se denuncia, cómo viene a ser el caso. Cada red social tiene una parte donde vos podés denunciar los abusos en caso de que estés recibiendo ciberbullying. En caso te parezca que alguien sube contenido inapropiado, ponele, yo me paro en la puerta, saco fotos de todos los alumnos que vienen y empiezo a burlarlos. Vos podés también bloquear, no solamente bloquear, sino denunciar para que yo no lo pueda seguir haciendo, ¿no es cierto? Y además, tanto la Policía Metropolitana como la Policía Federal tienen en sus sitios espacios especiales para que vos puedas denunciar casos. Y hay un sitio que es muy simple de recordar, que se llama Convos en la web, todo junto. Convos en la web. .gob.ar, donde tenés un chat, que si tenés un caso puntual de ciberbullying o de grooming o de cualquier cosa, abusos en la red, te van a ayudar y te van a brindar información específica para tu caso. ¿Y grooming? ¿Qué vendría a ser? Grooming es algo muy difícil. Es cuando un adulto, y te digo un chico por ahí de 18, 19, 20, no es que tienes a un señor de 50 tampoco, se crea todo un perfil diciendo que es otra persona. Y a partir de ese perfil, te empiezas a contactar, crear un perfil falso, todos lo pueden hacer, ¿no? Es cierto. Y subir la foto que más te guste, también lo puedes hacer. Y hacerte amigo de otra gente, también, porque si yo pongo en mi perfil, que tengo 17 años, pongo una cara divina de un chico de 17 años, pongo que voy a este colegio, todo eso lo puedo hacer perfectamente. Busco una foto, la photoshopeo y me pongo a mí misma en el grupo con el uniforme, por ahí si vos ves ese perfil, decís, ¿sabes qué? Yo a este chico no lo conozco, pero debe ser del colegio y le das amigo. Lo voy a aceptar, claro. Lo voy a aceptar. No es que lo conoces, pero te parece que puede llegar a ser conocido. O que alguna vez lo viste y en realidad no. Y en realidad no. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona no es un chico, no es de tu edad y lo que quiere es lograr relaciones de contacto con los adolescentes o más grandes, ya sea para pedirte cosas que no te van a gustar en las redes sociales o para buscar un encuentro después que tampoco te va a gustar. Eso te lo puedo asegurar. Entonces, acá la recomendación es tener cuidado con quien te haces amigo en las redes sociales. No es como en la plaza que vos lo ves o en un boliche que lo ves a la persona y sabés que tiene por lo menos 17 años. Es cierto, pero tampoco lo conoces. Tampoco lo conoces. Y si vas a un boliche también tenés cuidado, porque ¿a quién le estás dando toda tu información? En mi época. Un poco más le cago. Chan, chan, chan. Vos conocías a alguien en un boliche y por ahí vas a tu teléfono de línea, pero no le decías. Hoy le das tu nombre y en Facebook, si vos tenés puesta. O en WhatsApp. O en WhatsApp. En WhatsApp puedo decir en dónde vivís, en qué lugar estás. Todo eso se puede sacar de tus redes sociales. Y todo esto no te hace menos cool. Lo que te hace es cuidarte más a vos mismo para que no tengas problemas. Lo que yo hago es tratar de explicar a los padres que esto se lo tienen que contar a los chicos. Y le digo a los chicos que cuidarse, vos te cuidás, porque vos querés que tu reputación sea buena. Bueno, no está bueno que cualquiera tenga acceso a tus cosas y con eso haga lo que quiera. Es cierto. Es un poco ese el mensaje. Y con el grumen yo les pido a todos que, por favor, tengan cuidado. Y más si se van a contactar presencialmente con alguien que conocieron en las redes. No vayan solos. Chequen, hablen con sus padres. Todos los padres fuimos chicos. Sabemos que te guste alguien y querer conocerlo. Pero hoy las redes sociales son un espacio que todavía no es tan simple y tan transparente. Es cierto. Y Mamá Conectada, decinos por dónde te podemos hablar las redes sociales. Todo acá muestro el libro de nuevo. Mirá, nos pueden contactar en el sitio mamaconectada.com. Ahí tenés consejos para padres, para chicos, aplicaciones que están buenas también para que vean. Estamos en Twitter como Mamá Conectada. Que nos pueden seguir, que nos pueden hacer preguntas directas o a todos los que necesitan. Tanto las madres como los chicos. Porque la idea es que es un canal súper abierto, donde vemos la tecnología como algo positivísimo. Es cierto. Para usar con cuidado, obviamente, ¿no? También estamos en Instagram. ¿Dónde estén? Y en Periscope, que hoy me preguntaron cuál era. Contanos qué es. ¿Qué es? Porque hoy nos dijiste, ¿qué les parece si lo pongo en...? Periscope. Claro. Y nosotras como, ¿qué es eso? Periscope es una nueva red social que vos lo que haces es poder transmitir en vivo lo que está pasando en ese momento. Fíjate que es una red social que yo ahora pongo y cualquier persona que ni siquiera es mi amigo puede ver lo que estamos haciendo acá. Está buenísimo. Si vas a un recital y querés contar lo que estás haciendo, es genial. Obviamente, si estás en tu casa sola, tenés que tener cuidado porque lo que vos mostrás lo ve todo el mundo. Hay muchas redes sociales. Está Vine, que podés transmitir videos en lugar de Twitter. Sí, sí. Snapchat, están todas estas. Yo lo que les pido es que cuando ingresen, las pueden usar todas, pero cuando ingresen, fíjense las condiciones de seguridad privacidad. Les van a llevar dos minutos y las van a poder usar con mucha más seguridad que si no lo hacen, ¿no? Es cierto. Te súper agradecemos por estar acá con nosotros. La verdad que en un día de miércoles estamos todos contentísimos porque muchas cosas que nos dijiste, la verdad es que no estábamos al tanto. Y bueno, con Periscope, vamos a transmitir dentro de poco. Vamos a transmitir dentro de poco. Ahí va a tener un día de miércoles una cuenta. Muy bien, eso estaría genial. Muchas gracias, la verdad, Mamá Conectada. Muchas gracias a vos y bueno, cualquier cosa estamos a su disposición. Muchas gracias por todo. Adiós. Bueno, acabo de pasar Mamá Conectada acá por un día de miércoles. ¿Escuchamos un tema? El club que necesitabas para superar la semana en un día de miércoles.